un poquito más esta fue una bolsa ahora lo que necesitamos es sacar una muestra del brazo para enviar a hacer los estudios son unos 10 mililitros pero estamos acá en 404 o sea que vamos a sacar nada más que 404 o sea que es menos de 450 esto es un poquito engorroso pero no podemos usar otro mecanismo porque es el más seguro acá realmente podemos enviar a hacer todos los estudios que hay que hacer no aparte que aseguramos que sea suero bien ahora con la otra mano te aprietas bien fuerte acá y nosotros descartamos y nosotros descartamos inmediatamente la aguja entonces acá tenemos la unidad ¿qué temperatura tiene que tocarla? ¿quieres tocarla? vos acordate que estás a 30 menos de 30 o no, adentro el organismo tiene 37 grados acá le vamos a hacer la hemoclasificación o sea vamos a ver el grupo sanguíneo lo más importante es tomar algo líquido sobre todo un estimulante como es el café para recuperar un poquito tensión y la glucemia esto ha quedado perfectamente bien es un perfecto donante ¿te sentís bien? yo me alegro tanto bueno nosotros vamos ahora esta unidad queda afuera de la heladera en esta máquina hacemos el procesamiento de las unidades es una centrifuga ¿sí? vamos a depositar la unidad que no va a tener serología en el estante de abajo hasta luego habilitarla y llevarla a los estantes para cuando lleguen los informes de los estudios serológicos acá van a quedar los glóbulos rojos ¿sí? aquí vamos a poner vamos a conservar las unidades de plasma que al congelarse duran un año como plasma fresco congelado que sirve para aportar factores de coagulación en los casos de sangrados alteración de factores de coagulación este plasma cuando no es utilizado el excedente lo que no se utiliza se envía a la planta de hemoderivados para la fabricación de hemoderivados como albúminas gamma globulinas esto es la materia prima para que la planta de hemoderivados la procese esto se conserva a menos 28 menos 30 la heladera está funcionando en un rango de 4 a 10 grados y las unidades con este tipo de bolsa que traemos acá en el hospital duran hasta 42 días luego tienen que ser descartadas y acá ponemos el tercer hemo componente que son las unidades de plaquetas acá nosotros tenemos las plaquetas de un donante se tienen que mantener en un rango entre 20 y 22 grados y en constante movimiento y duran nada más que 5 días tal vez parece que me pierdo en el camino Pero me guía en la intuición Nada me importa más que hacer el corrido Más que saber la condedor No trates de persuadirme Voy a seguir en esto Nunca pasa Hoy voy a ir a soplar a mi favor Voy a seguir haciéndolo Las cosas brillantes siempre salen de repente Como la geometría de una flor Es la palabra antes que tus labios las solten Sin secretos no hay amor Todo es simple, nada se fiebre Yo lo transformo Nunca pasa ¿Te sentís bien? Totalmente No te me vas a desmayar Te voy a hacer ¿Me puedo parar? Sí, sí Por favor Bueno, la idea de esto era un poco poder mostrar en los hogares El tiempo real, digamos En primer lugar, cuánto demora una donación Y saber a quién se enfrenta uno Yo creo que hay muchas personas que quizás no conocen este mecanismo Y por eso no vienen Seguro Seguro Yo creo que siempre que ampliemos la información El conocimiento hace que uno tome otras actitudes Y este es uno de los ejemplos Y este es uno de los ejemplos Y este es uno de los ejemplos